Bueno, cambiamos de tercio, vamos a hablar de una cosa bastante más seria. En las Islas Canarias, en los últimos tiempos, está habiendo muchísimos accidentes con las actividades acuáticas, entre actividades acuáticas y bañistas. ¿Qué está pasando? Para ponerlos en situación, vamos a verlo en el siguiente collage que hemos hecho de noticias. Nos gusta hacer esto para que ustedes vean que no hay trampa ni cartón, que son noticias reales de todos los días. Por ejemplo, titulares como este, 10 multados al poner en riesgo a los bañistas y por altercados en Gran Canaria. Esto ocurrió en la playa de Puerto Rico, seguro que se acuerdan. Una moto de agua la lió muchísimo, prácticamente en la orilla. O este otro, 23 bañistas que practicaban deportes con tablas se accidentaron en las costas canarias. Es de tel de actualidad. Ya saben, muchos surfistas y también gente que lleva paddle surf, por ejemplo, que pasan por encima, por ejemplo, de gente que está con su snorkel haciendo un poquito de submarinismo. O esta otra, atropellos en el mar, la difícil convivencia entre bañistas, barcos y motos de agua en las playas de Canarias. El día a día. Y por último, un accidente con una vela de un kitesurf deja un bañista herido en el médano. Bueno, impresionante, ¿verdad? Son noticias que seguro que han visto, titulares que seguro que han visto en los periódicos y que cada vez encontramos más, cada vez los vemos más. ¿Qué está pasando? Y sobre todo, ¿cómo se le puede poner remedio? Vamos a preguntarle a Chano Quintana, de 1500 kilómetros de costa. Gracias por estar otra vez con nosotros, Chano. Un placer, Raquel, estar siempre aquí en esta casa. Para nosotros siempre es un placer, Chano, pero siempre digo lo mismo, siempre te tengo que preguntar por cosas que no nos gustan. Desgraciadamente, ayer dábamos la cifra, 29 fallecidos por accidentes acuáticos en lo que llevamos de año y deportistas que practicaban windsurf, kitesurf, surf, pues han sufrido. Incluso las motos acuáticas, hablamos en los últimos dos años, más de 10 fallecidos, hablamos más de 70 afectados. No solamente los que llevaban o portaban esos elementos acuáticos, sino también bañistas, sobre todo buceadores, que tiemblan cuando oyen sobre la lámina de agua pasar una moto acuática a muchísima velocidad y con poca precaución. Eso lo hemos visto reflejado en estos titulares de los que hemos hablado. ¿Cómo se le puede poner coto a esto? Porque claro, todo el mundo quiere practicar sus actividades acuáticas favoritas, pero también están los bañistas. Sí, efectivamente, tenemos 1500 kilómetros de costa, no se puede controlar todo y hay que apelar a la autorresponsabilidad. Ahora veíamos la información en Puerto Rico. Un chaval en una moto acuática que puede alcanzar 120 kilómetros por hora haciendo piruetas al lado de los bañistas. Esto no se puede permitir y lo que hay que apelar es que haya muchísima más inspección. Y a quien se le da una moto acuática, desgraciadamente la ley hace agua. Nunca mejor dicho. De hecho, bastan con 10 minutos, o sea, yo nunca he cogido una moto acuática, bastan 10 minutos, aquí se acelera, aquí se frena, hombra al agua, toma, circula por el mar hasta 120 kilómetros por hora. Y evidentemente hay una auténtica anarquía en este aspecto que hay que regular y que no se está haciendo ni en España ni en toda Europa. Yo voy a ir a una moto a 120, suponemos o nos imaginamos iris sin casco, el propio piloto de la moto acuática, si cae al agua, va a sufrir un impacto tremendo. No se obliga a llevar casco. Pero, ¿cómo se permite a un menor de 14 años, si tiene un permiso paterno, usar una moto acuática que, repito, puede ir, alcanzar los 120 kilómetros por hora? Hay muchísimo que solucionar todavía. Claro, porque vamos a desglosarlo. Para empezar, yo me estoy enterando de muchas cosas que desconocía. ¿Un menor puede coger una moto acuática? Sí, desgraciadamente. Año 2020, sur de Gran Canaria, matrimonio francés con un hijo de 16 años. Papá, quiero que alquiles una moto. Nunca la habían cogido. Se suben, alquilan dos motos de agua, Raquel. El padre y la madre en una moto y el chico en otro. Previamente, al ser menor de edad, firma la autorización paterna y ese menor ya puede coger un aparato a motor a alta velocidad. El chico, a los 15 minutos en alta mar, se anima y empieza a hacer piruetas alrededor de la moto de agua de los padres. Madre mía. Pierde el control, chocan de frente, el padre y la madre saltan al agua, despedidos. Él pierde el control de la moto, el padre boca abajo inconsciente y le pasa la moto de agua por encima y secciona la columna vertebral de su padre. El padre fallece, la madre con lecciones graves y el chico, pues que desgraciadamente ha sido el autor de la muerte de su propio padre. O sea, un absoluto drama. Esto hay que evitarlo. Y se evita con control, con concienciación y sobre todo, también yo creo que las empresas que se dedican, que hay que respetarlas, pero creo que hay muchísimo todavía por hacer en este aspecto. Porque cuando una persona coge una moto de agua, lo que has dicho, ¿no? Apenas tres nociones y ala, a correr. Efectivamente, aquí se frena, frenar no, porque es el hombre al agua, desaceleras, aceleras y en apenas diez minutos ya te dan los principios. Cuando no tienes ningún conocimiento teórico, mucho menos práctico y donde ahí durante media hora, una hora, lo que dura el alquiler de ese aparato, de esa máquina, de ese Fórmula 1 del agua, pues haz lo que quieras. Hay que hacer, llevar muchísimo control. Vemos motos de agua, por ejemplo, tirando bananas, donde nos subimos. Está absolutamente prohibido por la ley. Una moto acuática solamente puede portar de atrás para una tabla de rescate para salvamento. Pero sí es cierto que en el sur de muchas islas sí que vemos que tira de una banana donde pueden ir encima cinco, seis, siete, ocho personas. Prohibido. Y se está haciendo permanentemente. Entonces yo creo, vuelvo a insistir, yo no voy en contra de estas empresas que tienen su derecho, pero sí que hay que regularlo. Como decía mi abuela, hay un vacío legal y un cumplimiento. Es decir, el Real Decreto, que es del año 2002, lo basamos en eso, es absolutamente laxo en España y en toda Europa. Y como te iba a decir, como decía mi abuela, todos los días se producen muchos milagros. Pero esto se puede evitar con control, con conocimiento y con autorresponsabilidad. Además no llevan casco, que es algo que ustedes también reclaman, ¿no? Que lleven algún tipo de protección, igual que cuando cogemos una moto en el asfalto. Efectivamente, date cuenta que ir sobre la lámina de agua a 80, 90 por hora, si yo caigo al agua por un impacto o por cualquier circunstancia, el impacto no es caer al agua. Voy a... el traumatismo como si estuviese cayendo sobre el suelo, sobre un piso firme, ¿no? Y sin embargo, no se exige protección de casco para las propias personas. El otro día me llamaba también un grupo de buceadoras, buceadores en el norte de la isla de Gran Canaria, en Sardina del Norte, que permanentemente, aún teniendo la boya de señalización, esa naranja, cuando lo veamos, indica que alrededor hay gente haciendo, practicando buceo, que ni siquiera hacen caso. ¿De acuerdo? En zonas donde hay playas, zonas de bañista... Terrible, Chano, estar debajo del agua, haciendo submarinismo y pensando que por encima te puede pasar alguien en cualquier momento. Desgraciadamente ya se han producido amputaciones de miembros, incluso muertes, por no solamente el choque de la embarcación contra ese buceador que asciende a la superficie, sino también por las hélices de esas propias embarcaciones, que han generado gravísimos y traumáticos problemas para muchas familias. Pues vamos a ver si, haciéndolo público, contándolo los medios, conseguimos que esto de una vez por todas se radique. Muchísimas gracias por acompañarnos, Chano. Gracias a ti, Raquel, gracias a esta casa, porque como siempre digo, ustedes son salvavidas o guardavidas de honor, porque el mejor salvavidas es la información y hoy has hecho nuevamente gala de eso. Agradecido yo. Pues muy agradecido a nosotros también. Muchísimas gracias. Madre mía, hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a relajarnos un poquito porque este tema nos ha dejado mucho que pensar.